Vamos en 3, 2, 1 Yeah, 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 como Madara Son cuatro cuerpos dentro del limbo Entro al ring y te pego a los like imbo Este equipo para mi es distinto El amigo de Eminem que se disparó a sí mismo Jaja, vos decís que estás entrando como Madara Viniste desde allá con esa rima de madera Jaja Ey yo hermanito, te voy a pegar en la cara Y te voy a irte para afuera, corta Estos imbéciles que son tontos adredes Yo no entiendo en sus neuronas que les sucede Cantan como el Nava, pero ganar nunca puede Y si vienes como el Nava, siento que ganarme never ¿Cómo que ganarte nunca? ¿Qué pasaría? ¿En qué mundo te pensás que en Nava vivirías? ¿Dónde hay paraíso y cuento de poesía? En mi casa se respeta la literatura india Muy buena esa cultura, pero son las cinco Ya pasó la hora de la lectura Para que entiendas, este rabo no es el Nava Trajeron un Navo No es un Navo, yo los rompo Vos si pasás vas a ser de Tongo Con cuatro barras trates a sonantear Pásenme un Buscapina Que si los escucho me descompongo Ay yo hermano, yo si parto el bombo Vigo, tú sabes que yo doy escuela Te estoy volando la muela Raperos son eneros Te salís en patas y pasás por Varela Tú sabes que yo sueno, pa mí vos sos flaco Pin flaco, el skin te mato como el naco ¿Como el naco? ¿Qué? ¿Querés flores? Mole, mole Paso en Varela Ay piña, mole, mole Como Soli Tiene la sonante sus oídos, Franco Soli Yo, Soli la verdad improvisando Tú te vas a cagar a piña ¿Te piensas que me estás dando? No te me esquives porque yo aquí soy el po Porque hay una princesa, pero tres Mario Bros Hostia tío, no es tal nabo, pero es tal nabo Mi abuela vive de vender a Bon La rima donde está, Oli, Oli Esa rima no gana en batalla, Oli, Oli Desfigurado y cuadrado como Roli, Poli, Oli Lo pegó como Marco Antonio Solis Ninguno puede llegar a ser duro un scomber, Oli Como Oli, Oli, Poli, mejor juguemos Monopoly Te voy a hacerle dar la vuelta como My Little Pony Te vas a tener que cubrir al Pony porque de ahí arriba nadie puede salir Es muy bueno todos tus gritos Háblale, My Little Pony ¿Cómo peinas tus caballitos? A tu abuela que vende a vos le salió un Violeta Fabiani Mirá, mirá que alto están los felas de turismo casetera Dando vueltas por todas las carreteras Hace demasiado tiempo liberé la fiera Poniendo el pecho y corto dedo a los cazacarteras Goleador del escenso y de primera No hay forma que me bajen porque traje mi bandera Soy el responsable del descenso de la quimera Hago que se piensen que se fueron en primera ¿Qué les pasa conmigo? Preténdanme de otra forma Casi entro pa' cortarte, no a estos colegas Me llevo rubias, negras, flacas y gordas Y todas dicen que esta experiencia está rebuena Como mi cara Como mis barras Como mi alma Su cara contra el piso se me desarma Ustedes son malísimos, ¿por qué se me comparan? Está envenenada la manzana que le dimos a él Y traje el antídoto pa' que te sientas bien Tengo una espada en la mano que apunta a tu piel Juan Román Papel, ¿me querés que te dé mi diez? ¿Querés que te dé mi diez o mi diezmo? ¿Querés que te dé todo lo que tengo? ¿Qué cara perdida que tenés mientras acá lo estamos haciendo? Yo soy un alma y es abono el cuerpo Si te cuento no lo entiendo Papel me diez, si la pampa está dormida la despierto A todo el planeta entero lo represento Casi que me quedo quieto y vuelvo el movimiento El movimiento para que lo expectes, guacho Felicítalo por más que no lo hiciste bien Va, guacho, mono, no hables de diezmo Mejor deja diez quejas o mejor queja diez O mejor queja diez, espero que sí sean constantes Cara para el piso, perro, en contra de un diamante Es muy diferente, acá le metemos constante Ustedes son turistas, nosotros inmigrantes Inmigrantes, lo dijo mi Jordi, bro ¿Qué onda este payasín sin flow de cotillón? Che, pa, en el sillón Está el Jesse viendo un flow de Jordi, Jordi En el sillón bien chilao con el barfín Fumándonos uno que parece estamo Neptuno y es madrina No me importa la imagen del Ranky Espada pa' mi, duele gracias al tatuaje gratis Si, es así, pedazo de Gil Raperos de Madryn, who your mother is dreaming with That's right what I say, che, pedazo de... No, 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 yo soy el rey del fin ¿Sabes por dos años tiene el beat? Ah, you wanna wanna fuck, lo trato como mil... Ah, rappers de verdad que saben tirar free Esa de una valla y una barra ya la conseguí ¡Tiempo! Salud hermano Musa entra en el cypher y todos dicen El United está presente Está presente, ya lo sabes, el emblema Que los muchachos le mandan, perro, te escupen la flema En serio no agarro la pala, dice nena Si no la hubiera agarrado, me hubiera ahorrado tantos problemas Pero no, pero no, no se me dio A veces la vida te manda a la puta que te parió Si, soy un porteño reatrevido y no queda otra Vine a robarme a sus mujeres y a tomarme su falop ¡No! ¡Eso ni cabida! ¡Tres, dos, uno! Papá, quiero rapear corrido y paro la batle a cada rato hermano A veces me la baja a tener que rapear tanto Si, ustedes son re zapatos Traje suficiente harina pa' darle más a los cuatro ¡No! Sale gratis, quería darnos más a nosotros y el plazo es gratis Yo, este lo pide, este fue una nex y la batalla la consigue Yo hago todo lo que el público me pide Parezco fútbol libre, lo hago por los pibes Nosotros somos por los pibes y entretenimiento No lo hacemos para llevarnos plata ni un porciento Vos sos un porteño, en eso yo estoy de acuerdo En la cultura no miento y hago al cultura viento Pero no me dice nada Cheto que toma tusi cortada, atrás del arbusto de cava Esa sombra pasada, te quedaste en el olvido, yo ya firmé otra jornada Hermano, se sabe, hoy te gana el Ale Y no va a ganar porque él no sabe na' Y se van a volver a Buenos Aires o a Paraná Y te vas a suicidar desde la velarga y la... ¡Buenos Aires! ¡Y te lo damos en 3, 2, 1! ¡Bien, 10 y Rex Generator! Prefiero vivir una vida pacífica Carga tormenta y respiro flavor 39 de fiebre, 99 mística Sobradísimos de lírica Nosotros rapeamos y mi mentiza Dame la mano, generamos estática Nosotros somos una provincia Sus cadáveres con tiza Van a quedar marcados en la repisa Después en la morgue lo analizan Este terreno es mío, lobo, cuidado por donde pisa Con el señor Neyos repartimos y no pisa Estamos a cargo de sus hijos La mirada ciega y puntería presidencia El honor de una provincia, sus dos hijos prodigios Castigado y dado vuelta La vida tiene una receta Ustedes son necios, pero la vida es más cerca La figura de la muerte esta noche es de mi silueta Soy vestido de este malo que le escucha a la puerta ¡Lista y cero letras! ¡Esto es la bandera que me representa! ¡La gente de afuera sabe que es puta! Super Saiyan Siempre soñé ser un Super Saiyan Supa Vos sabés como suena en el disturbio Vos sos Super Saiyan porque sos rubio Yo te escupo esta mierda Caigo del suburbio Estoy grabando limpio pero suena sucio Estoy sacando tema y no pago un puto anuncio ¡Que se van de pronto! ¡Que se van de pronto! Piensa que van a ganar Pero Lautaro transformando seguro los desmontos Rapeamos igual que los negros de Toronto ¡Ya tenemos un Sergio! ¡No necesitamos otro! ¡SERGIO! ¡Este guerrante es de maya! ¡Vin a mostrarte este flow traído de la playa! ¡Este viene en modo Saiyan! ¡Yo vengo con esa supernauta! ¡Escupote rapa hasta en pijama en playa de Bahama ¡Viendo aquí a Toriyama! ¡Si! Arpiller te voy a mutilar Porque reconozco el chalau de los benecos Por eso es que bompeo a Nietzsche Juan Pero no entiendo que bompean tus hermanos Pensás en astrología si te hablo de erigurano ¡Y pensás en extraterrete si te hablo de rock marciano! ¡No! ¡Esta mierda es de verdad gritando etcétera! Español de mierda te vea una coña que ni te enteras ¡No, hermano! ¡Esta mierda es bestial! ¡Suelto el rap de una sola manera! ¡De una sola manera! ¡Hermano! ¡Cuando entra Lautaro juega como Arbel Loa! ¡Parece que anda en el skateboard! ¡Guionista perfecto del storyboard! ¡No! ¡Esto es Fleiba! ¡Chocolate! ¡Cocoa! ¡El insulto más pesado de los españoles es el caranchoa! ¡No! ¡El tigre de este libre a la nieve! ¡Osama Vilares me manda bomba por mercado libre! ¡No! ¡No! ¡Hermano esta mierda está allí! ¡Me siento más alto! ¡Vivo paseando un tigre! ¡Cien! 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 ¡Muerte contra el 1v1! ¡Apenas en 13 ven sus lágrimas! ¡Vas a perder! ¡Cantcha inclinada! ¡Gano hasta con Handicap! ¡Hijo de puta! ¡Lo que falta es que te hagas el tranqui man! ¡Muerte inevitable! ¡El próximo Candyman! ¡Muerte inevitable! ¡El próximo Candyman! ¡Qué cagada! ¡Yo el dueño del Candy Crush Saga! ¡Las cosas no están simples! ¡En cada jornada te explico la palabra dada! ¿A cuál querés que te dé? ¡Las dejo claras! ¿Sabés qué pasa, brother? ¡Que a vos alinear caramelos te jode! ¡Y yo el chocolate con chispas! ¡Que hace todos los colores! ¡No te hagas el piola, hermano! ¡Porque soy un piola siempre! ¡Los piolas jugamos al Farm Heroes! ¡Vos hagas el chispajero! ¡Sos el chocolate del Candy Crush Saga! ¡Porque no sos bueno! ¡Porque tenés que hacer explosiones para creerte más rapero! ¡Y con tal de combinar explotarías a tus compañeros! ¡Con tal de combinar explotarías a mis compañeros! ¡Mirá si los exploto que los traigo al extranjero! ¡Mirá si seré potenciador de mis compañeros! ¡Que entre una ronda de malos! ¡Y los malos se vuelven buenos! ¡Mirá al frente, perotudo! ¡Mirá al frente! ¡Un triple sentido! ¡Un triple sentido y yo bajé tres estrellas! ¡Para que vos decidas cuál era la más bella! ¡Tenés que elegir entre ellas! ¡Si el mensaje es una mierda valida! ¡Más la botella! ¡Acabás de perder! ¡La botella da lo por hecho! ¡Que yo la corto y la lleno de Fernet para este trecho! ¡Vos bajá las estrellas! ¡Yo las elijo en el techo! ¡Y como tengo tres copas les pongo una en cada pecho! ¡Una en cada pecho, hermano! ¡Es que sí! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡De estrella a estrella! ¡A Mario como una estrella y brilla entre los pibes! ¡Dejo que entre el jazz o que entre Justin Bieber! ¡Ja! ¡Así es como se define los pibes! ¡Piensan que no soy el de la cine! ¡Tu carrera está en declive! ¡Sí, sí, hermano! ¡Justin Bieber! ¡No te gusta su melodía! ¡Pero si a él le gusta lo que hace! ¡Entonces que se maneje su vida! ¡Porque, hermano! ¡Esa siempre es la real! ¡No critiques el mensaje solo porque a vos no te llegaría! ¡Mirá como le pone excusa! ¡Saltaste más rápido por Justin Bieber! ¡Qué podrá y qué limusa! ¡¿Cómo son las cosas?! ¡Hubiese defendido a tu team! ¡No un chabón yankee que si te ve piensa que sos un guachín! ¡Sí! ¡No los defiendo porque mis compas solo te lo aplican! ¡A vos no te gusta como rapeas! ¡Los trajiste de patovicas! ¡Hermano! ¡Eso no se implica! ¡Acercate! ¡Capaz que mi flow te salpica! ¡Los traje de patovicas! ¡En eso tenés razón! ¡Por eso en mi puta vida haría equipo con vos! ¡La concha de tu madre! ¡Y mirá como te gano! ¡Que siempre vengo a la pampa y nunca es con un pampeano! ¡Sí! ¡Nunca es un pampeano pero yo sí! ¡Me gusta venir! ¡Conocer gente de acá también a hacer team! ¡Mi hermanito me cabe tirafría en cualquier parte del país! ¿No harías equipo conmigo? ¡Tranqui! ¡No te lo pedís! ¡Que señor cuban! ¡No los respetas a cualquiera! ¡Yo respeto a Antonio Seifer! ¡Por Antonio Bandera! ¡Sí, yo respeto a todo ser vivo! ¡Eso hay que hacerlo! ¡Mi respeto no se gana vos tenés que perderlo! Y vos la pernita es una banda y te estoy rompiendo el orto aunque el papo me haga cara ¡Es un vacín! Con la misma moneda que pagué infeliz ¿Sabés por qué es así? Yo no quiero tu respeto, yo no te lo pedí ¡Yo no te lo pedí! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡O no! ¡Tres, tres, dos, uno! Sí, sí, sí hermanito no me importa que tanto me hablé Pensé que la reciclada habían muerto en 2016 ¡Dale la puta que lo parió! ¡Demostró cuánto el freestyle evolucionó! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Wow! Voy a hacer que mastiquen la culpa a los loros Este es un equipo de brazucas, son buenos todos Que afilen la zurda porque los hago masticar el lodo Yo voy codo a codo con el globo Y ni siquiera te miro porque no te interrogo, te atino ¡Ah! Así que me interrogás, me atinás ¿Qué me querés disparar? Tener gatillo fácil y yo te dejo ágil Que no te puedas perder la movilidad Estos solamente son dotes de habilidad El gatillo no es fácil porque acá no te gatillan En las que quieran gatillarte van a arrancar las costillas ¡Sí! No me llegan a las rodillas, ni a las cuclillas No estás a la talla, no tiro la toalla, ni quiero medalla ¡Wow! Táctica ensana, táctica ensana Me arrancan las costillas, brillan, fábrica de katanas ¡Oh! A vos también es re fácil quitarte la cara Esa es tu práctica, esa es tu táctica ensana Que te hagas el despierto pero te dormís con un zanac ¡Esa no sos pastilla! Tenés más moletilla que acote Yo caigo al corte y te escribís ya en el doble Sí, sí, vos repetís los acotes, pedazo de hijo de puta Yo dormo con zanac pero vos dormís con culpa ¡Esa no sos pastilla! ¡Esa no sos pastilla! ¡Tenés más moletilla que acote! ¡Esa no sos pastilla! ¡Esa no sos pastilla! ¡Están encerrados en cárceles! ¡Ye! Yo en aranceles y pensás que hace meses estoy cansada de estupideces Sí, a vos te hablan ángeles, yo tengo hermanitos que todavía se me fueron Que dejaron desde que estábamos en primaria de la escuela Como que se me fue el Tyson Mike, se me fue la abuela Esta peli no está buena, ahora ves en las torres gemelas Ay, no está tu abuela ni tu compañero Y ahora te están mirando con error desde el cielo Y vos te pensás que eso va a ser un consuelo ¿Qué dirían si vos estás acá desperdiciando el suelo? ¡Uuuh! ¡Ouuh! Ey, 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 ok, Ramiro Junio, tu ríame a mí, eh Que yo no soy el Luque, pero tengo que luquear un G ¿Turrear a un Turro? ¡Pá Turro! ¡Qué fe que te tenés! ¡Eh, che! Cada que entre al rey no pueden entender cómo lo hago tan bien Vos viniste con el Audi doble, eh Yo soy el Parker de una sola P ¡Pum! Che, la buena, está re buena esa preparada A mí me receba, compi Vos no te hagas el turno si no dormiste en plaza Donde los shonkis parecían zombi Donde la vida se te volvía una combi Ey, yo me aburro, vos no sos Turro, ñeri ¡Tenés el outfit! Hermano, yo... Hermano, yo, compi, si dormía en el shopi Dormía en consti Donde tus ñeri por plata se harían prostis ¡Eh! Después te paso la técnica del outfit de los profits O del plugin con mi ñeri, el black newbie No, 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 porque tus ñeri son unos descarados La de las prostitutas la tiraron Será porque ustedes lo pensaron Después su acto lo reflejaron, proyectaron No te hagas el Turro que no son malo Con un menín que te cago a palo Me encanta como se gritan entre ellos Se bardean y después se prestan techo Estás a nada de tirar una cota y pegarte en el pecho ¡Eh! ¡Eh! Yo nací el hecho, he hecho Las cosas ya están hechas y su tirra ha recho Cuando quieras hacer algo ya lo habré hecho Así es corta ¡Nah! ¡Tres, dos, cuatro, cuatro! Yo, hermano, yo soy preciso Cortando conciso No querás enseñarle del act neoyorquino Al rapper mestizo Que proyecta y se vuelve esquizo Ves el ice en el suelo como Frozono deslizo Ey, 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 joven Frozono ¿Dónde está mi super traje? Estoy a nada de elevar botellas para llenarlas de mensajes Estoy a nada de hacer cosas pero me tuve que comer el viaje Estos tipos son los que pasan y yo el que pasa con pasaje La prima causada por fumar la piedra filosofal de manera autóctona Yo uso la hierba de mi equipaje en mi super traje Para hacer un macerado de hierbas alucinógenas ¿Qué hace así? Esas son homogéneas tuyas Me encanta como hablan de hongos pero suenan cualquiera Y eso es lo que crean Todos quieren ser Mario Bros hasta que entre bros se pelean Me di cuenta que cuando empezaste a rimar rimas prepas tenías tea Yo hablé de hierbas alucinógenas y vos sos hongos Me parece que te van a recontra retonguear Yo soy el hongo alucinógeno que mantiene zombies a todos como en The Last of Us Te voy a patear el último culo The Last of Us ¡Barras, estudiantes! ¡Barras! ¿Querés ganarme? ¡Basta! Y vos no sos rap, eso me caga de risa Si fueras rap no viste el cypher sobre ceniza ¿Quién? ¡No lo viste! Estabas chapando con tu guacha ¿Cuántos años tenés? ¡15! Mientras rapeaba el RL vos gritabas que equipo lince Hermanito, yo te escucho, ya me río Yo no compro con estos tipos tan fríos Chapaba con la guacha porque anda re atrevido Eso es lo que pasa cuando sos adolescente tardío Dale, Naita, no te levantás a nadie Serías virgen si no hubieras sido freestyler Me corre sangre, por eso es que ahora yo te enseño sobre el under El mecha la rapea perfecto Y tenés a Jesse Punga que salió campeón argento El papo más o menos y vos arruinas los eventos Siempre hay una pata floja en la mesa de los argentos ¡Gol! ¡Gol! Ya, es más, si me cagás te pido una más Pero esto se trata del freestyle, escuchá Es 3, 2, 1, y cuando entra papá Es el rapper morenense por amor en enseñar Escuchá, que vos decís que tu zapa no la voy a robar Porque para dejar huella necesito calzar más Vos sabés no seas tarado Que yo rapeo bien Y que si estoy cebado No dice skin, esta es de mi hermano Veo NPC pero juego como rankeado Vos sabés como es la onda hijo de puta Si yo rapeo libre es porque a ustedes les gusta Me ve rapear te asusta En Naita rapea y dice barra No tapa el freestyle, tapa la bazooka Y mi copa es tan rapero que si le disparan tapa la bazooka Es ver ser buena persona y rapear como hijo de puta Oiga, 10 6, 40 No cuento llevas la cuenta Si querés puedo hacer como 70 Porque alguien que le gusta rapear no lleva la cuenta Entra el rap y querés ganarme soy Naruto comiendo ramen No son Naruto, son Naita en la pampa Basta de rapear boludeces con tus barras Agarrá una jarra y gilá da tu ranchada Que mientras pienses todo no vas a acotar nada Que estás flasheando, mirá lo que estás acotando Piénsenla mientras el de atrás la está pensando Corte, sos un random, estás acusando de lo que te están acusando Soy Naruto, un virgen tremendo Perdóname pero te lo repito todo el evento Solamente te queda aceptar el sufrimiento de lo que pudiste ser Y lo que terminaste siendo Lo que terminó siendo El que salvó la aldea en el último momento Y vos no hables de virgen pedazo de putita Que desde que está el soltero a tu ex la felicitan No doy campeonato porque lo hago en el potero desde chico y a este rato Serralorto papo sos un infeliz Porque te estoy ganando por eso es que te vas a ir Si Félix me gorrió la felicito bien ahí Pero a vos te gorrió Nacho y lo sabe todo el país Que le griten fuerte Yo dije de su ex novia no le dije gorriado fuerte Acabas de admitir que sos cornudo consciente Y se lo damos del 3 Un, 2, 1 ¿Vos habla de mi ex? Alto guacho atrevido Yo no hablo de su guacha porque yo soy buen amigo Pero quiero ser el mejor del freestyle argentino Y lo voy a hacer por los dos y por lo que alguna vez fuimos Si alguna vez fuimos cuando se amaron, no estoy seguro de las mierdas que largaron. Yo no hablo de guachas porque eso está muy malo. Yo te puedo hablar de musas y a mí nunca me cararon. Yo te puedo hablar de musas porque él es pampeano. Me quedé en su casa y lo tomo como un hermano porque el aprecio no tiene precio. ¡Si dan una mano! ¡Si dan una mano! Y ustedes le gritaron porque dijo musas pampeano. Está todo claro. Yo te hablaba de Lalejo, pero al Alejo lo borraron. Le gusta hablar de guachas porque a las guachas les gusta. Por más que sea cheta o por más que sea zurra. Mecha no sos consciente de lo que está cultura. Arrancaron con la de él, pero siguen con la tuya. Si te gustan las guachas, sos más pajín que tus hermanos. Por eso se quedó callada y ellos la avalaron. Hermano, la sustituyeron al toque. ¿Qué onda con estos giles? ¡Hace mucho los ropes! ¿Cuántas veces te trabó este en la ronda? Casi que dejaste corte tirado a tu compa. A vos ya te gané y fue de una forma. Y que este diga virgen es que yo te diga forward. Que él me diga virgen es que vos me digas forma. Si te hubiese ocurrido esa dentro de esa ronda. Yo tengo relaciones abiertas porque en el freestyle está lleno de buitres de mierda. Los buitres de mierda te encuentran el viernes. Me quedé callada que se pelen en ustedes. Entre guachas le rompe la cancha y le sube la fiebre. Con escarta siempre. De manga cero en tu cara pongo el acero y también pongo el acero. Porque yo sí que soy rafero. Lo lamento, pero vivo callejero. Se cree en ave fénix, pero son un chingolo prendido fuego. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo!